Bueno, amigas y amigos, en este momento los hemos trasladado hasta la ciudad de San Francisco Gotera, del departamento de Morazán, desde El Salvador. Pues estamos aquí en esta bella plaza Alfredo Locaine. Pues como podemos ver, ahí está el nombre de San Francisco Gotera. Pues una buena vista desde aquí arriba. Estamos subidos aquí y pues mostrarles parte de la iglesia allí, la iglesia católica. Pues se puede divisar parte de la ciudad, los cerros, por este otro lado también, quizá la carretera. Por ese otro lado podemos ver parte de la alcaldía que se encuentra por aquel lado. Y pues por ese lado podemos ver una fuente que en ese momento no está funcionando. Me imagino que solo funciona por las noches, no sé la verdad, pero como podemos ver está bien hermoso. Por ahí podemos ver unos árboles, jardines, personas que en ese momento recorren la ciudad y pasan por este lado de la plaza, pues que está a un costado de la iglesia católica de aquí de San Francisco Gotera, la ciudad. Pues en este hermoso lugar, pues como pueden ver, pues un bonito y hermoso lugar para poder venir a pasar en familia, con amigos, con personas, poder venir a tomar chapotos, a disfrutar una tarde, una noche, un día. Pues en este momento está caliente porque aquí son las 3 de la tarde, pero en la noche esto se pone hermoso, pues empiezan a venir gente, amigos, personas, familias enteras. Y vienen a disfrutar de este, de esta bella plaza, Alfredo Locrain. Pues en este momento vamos a darle un medio recorrido por la parte de abajo y acompáñenos a ver. Pues por aquí ya vamos bajando. Y ya vamos bajando a la parte de abajo de la plaza. En este momento vamos a recorrer hacia la parte del frente de la plaza y vamos a grabar en frente de la iglesia también. Aquí está la fuente que les mencionaba, muy hermosa. Aquí es el lado de un estacionamiento y por allí la alcaldía municipal de la ciudad de San Francisco. Aquí estamos en frente de la plaza, donde podemos ver hermosa, bonita. Es un lugar, como les decía, muy hermoso para venir a pasar con amigos, con familias. Vamos a pasar una tarde, una noche. Pues y por ese lado, la parte de enfrente de la iglesia de aquí de la ciudad de San Francisco, Gotera, como pueden ver. Ahí está. Muy alta. Bueno, esas son un poco las imágenes de la plaza Alfredo en Locrán. Y pues no olviden darle like a los videos, suscribirse. Y para más videos pues estaremos subiendo más contenido más adelante. Y pues, adiós.